Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video de Pintafruit. Pintafruit, a ver el paquete. Aquí hay como, no sé, como un plumón. Aquí vienen las hojas. Te dan unas hojas. Abres, sacas las hojas, que son de diferentes colores. Lo pongo acá. Lo voy a poner. Susi, ¿quién es Susi? Sus. Ok, ¿y ahora? Lo haces así. Lo haces esto. Y lo haces así. ¿Y? ¿Está rico? A ver, hacemos probar.